Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo restablecer de fábrica tu Samsung Galaxy S10. Para eso abrimos la aplicación Ajustes, y luego más abajo abrimos la pestaña Administración General, y aquí buscamos la opción Restablecer, la pulsamos, y luego elegimos esta opción, y en la penúltima, Restablecer valores de fábrica, confirmamos aquí, confirmamos de nuevo, pulsamos Eliminar todo, y esperamos. Y como ves, el proceso de restablecimiento completo ya está finalizado. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito al comentario abajo y suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Gracias!